Hello, una bube, escuchaste la canción. Macho, si el puerco ese está bien prestado, este cabrón hay que matarlo. En verdad, no tienes que pedir verde para dejarlo tirado. No sabes, viejo, que vivo acá, no controlan, guapo. Nosotros corremos por la de nosotros. Dale, estamos ready. Pues dale, dejadlo que se te pierda. Ellos dicen que estoy brote, parece que no me conocen. No se están haciendo los locos estos cabrones. Se mueren si brutos se ponen, si siguen como van, se la cogen. Ellos dicen que estoy brote, parece que no me conocen. No se están haciendo los locos estos cabrones. Se mueren si brutos se ponen, si siguen como van, se la cogen. Yo sé que tienen fuerza con Villa Margarita y Clavelen. Tranquilos, que no estamos puestos ustedes. Aquí tenemos a aquí, también metemos L. Yo trae Real King, la cucarita son ustedes. No meten, pa' que vean cómo se sienten. Me tumbaran cayendo, son culpa de la bokelele. Cuando con una plástica se me julece, dicen que soy fronte. Y yo loco que se me pegue. ¿Qué quieren? Que salen de caserío los estrellas. Más en patrujillo, a ver si son locos con papeles. Sácate un pasaje, como tu jefe hizo, pendejo. Ellos dicen que estoy brote, parece que no me conocen. No se están haciendo los locos estos cabrones. Se mueren si brutos se ponen, si siguen como van, se la cogen. Ellos dicen que soy fronte, parece que no me conocen. No se están haciendo los locos estos cabrones. Se mueren si brutos se ponen, si siguen como van, se la cogen. Yo solo me manejo con estos coicos los kendesco. Yo solo mamalele pa' que salga de los demos. Como tú, que te vas a mamando en todos los estudios. Vuelvo con cabrón, toma, coge los tuyos. Dime ahora si cojones frente a los tuyos de menos. Que después te profugues y me mure del área metro. Mamá, bicho, yo nunca te he pedido, vos. Ando una huevo, moderni, tu gata ya se muestó. Yo lo falso, en villas, maquiarita, no lavo autos. Y mi costo diario ya vende una libre pasta. Llambo, aquí te dejo a los de UVM. Papi, te habla la R aquí de UVM. Cuenta, cuando te fui a buscar, no te vi por todo eso. Pobolón. Espera, este JJ, si tú dices que huevemos una flor, simplemente pregunta por ahí cuánto se deja un tirán huele en callejón, cabrón. Mere, huele bicho, yo no tengo que decir mi nombre. Tú sabes quién yo soy, el de la plástica. No sé si te fuiste en carro o si te fuiste en ama, cabrón. Aguanten a Bubi. Si tú dices que tú no cantas, que tú le caes a la casa. Me caes a mi casa, mi casa es a donde vivo, cabrón. Te fuiste en la casa. Y deja de estar mejor que yo te doy un cacerío, pa' que te dé un vaqueo. Verdad. Tampón, tú lo sabes, mabicho. Te fuiste en la gente, tú sabes que yo soy. No voy a decir que yo soy un payaso, o yo loco. Cabrón, tú sabes lo que yo doy. Mabicho. Sángano, yo ando con disfrazón y que te pierdas más de boca. Cabrón, estoy buscando vaqueo, ñengo y cuanto pesca bichos por ahí. Cabrón, estoy ready con ustedes. Sigue mamando, V.M. Lleva bien, mamadicho. V.M. Porco. A que no se lo mamamos a nadie, tú sabes. Suerte que nosotros tenemos lo de nosotros. Tienes suerte. Oye, ¿de quién está buscando vaqueo? De ñengo, de ñengo flow, de ese zángano. Canto estúpido. Canto estúpido. Gracias por ver el video